Hola, saludos coreales desde Barcelona. ¿Cómo estáis amigos? Bienvenidos a vuestro canal Albert Gil Planeta Deporte. Para un día más comentar la actividad deportiva a modo de flash, a modo de píldora, a modo de píldora. Refiramos o no que el Barcelona y el Real Madrid han vuelto a sus lares de su periplo americano y al final ambos vinieron con el sabor de la victoria última. El Barcelona ganó al Red Bulls de New York en el estadio de Nueva Jersey, en tanto en cuanto el Real Madrid ganó a la Juve por el mismo guarismo, dos goles a cero, por el Real Madrid marcaron Benzema de penalti y en las acaballas repitió Marcos de Asensio, en tanto en cuanto el Barcelona marcó Dembélé y Memphis Depay. Dembélé marcó su cuarto gol. Si el año pasado ya fue el máximo asistente con 13 pases de gol, este año también está erigiéndose en el primer goleador. Cuatro goles, cuatro dianas lleva ya. Está sufriendo a Lewandowski. Lewandowski también es noticia, pues este partido, otro partido más y todavía no se ha estrenado como goleador. Lo cual no pasa de ser una anécdota, pero sí que si se reitera, produce esa ansiedad en el jugador por marcar goles y eso pues le hace complicarse un poquito la vida. Pasó todo el año pasado con Ferran Torres que no había manera de chutar entre los tres palos y cuando alguna vez lo conseguía, ahí estaba el portero contrario para desbaratar la acción. Pero no hay que preocuparse. Cuando lleguen los goles, al polonés le llegarán los goles a pares. Seguro que sí. Y el ejemplo más claro es en el tercer goleador de la historia del fútbol del Barça, que es Luis Suárez. Luis Suárez vino del Mundial americano con la pólvora mojada y después de aquel incidente de la sanción y de aquel incidente por el mordisco a Chiglini y al final pues los goles tardaron llegar. Cuando los goles llegaron fue una máquina, una fábrica de goles y el uruguayo alcanzó la cifra de 198 goles en solo seis temporadas, dirigiéndose en el tercer goleador de la historia del Barça. Por detrás solamente tiene por detrás de César Rodríguez y de el inconmensurable Leo Messi, desbancando a toda una figura del barcelonismo, a todo un mito como Lazzi Kubala. Pues bueno, así un largo recorrido quizá la edad no le permita a Lewandowski, pero seguro que el tiempo que esté en Barcelona, de momento tiene un contrato por cuatro años, pues ha de ser pródigo en goles. Pues bien, este Barça que está acrecentando la ilusión de la afición y los socios porque está observando como KV tiene una plantilla más sólida, más potente, con las piezas dobladas tal como gusta a Xavi, pues promete muchas alegrías. Ahora ambos tienen objetivos distintos, el objetivo del Barcelona es un objetivo menor, que es prepararse para el trofeo Joan Gamper, que se celebrará el día 8 de agosto. En tanto, en cuanto al Real Madrid ya tiene la primera confrontación de carácter oficial porque tendrá que disputar la Supercopa de Europa frente al Einstein de Frankfurt, el verdugo del Barça el año pasado. Pues bien, este partido se jugará en el Sinki, la capital de Finlandia, el próximo día 10 de agosto, ya sin solución de continuidad y ese fin de semana subsiguiente ya juegan Madrid y Barcelona y el resto de equipos ya inauguran la nueva liga 2022-2023. Otro tema de actualidad es que por fin el Barcelona ha adelgazado en una unidad su plantilla. Se ha podido colocar a Óscar Minguez, al jugador cantenado a la Masía, que no tenía sitio en el equipo preconcebido por Xavi Hernández, pues ha tomado ocupación en Vigo. El Celta de Vigo le ha hecho un contrato de 4 años, pero lo que llama la atención es un futbolista que jugó 46 veces en la Liga Española con el Barça y más 12 partidos internacionales, 10 en Champions League y 12 en la Europa League, no tenga una cotización superior. Y el jugador haya salido sin dejar un duro a las arcas del club, se la ha salido gratis. Esto no es concebible, realmente lo saben los equipos que está en necesidad, que tiene el Barcelona aligerar la plantilla y realmente pues lo aprovechan para su causa. Es una pena. El Barcelona simplemente se ha tenido que conformar por si el jugador explosiona, tiene una eclosión espectacular no previsible, pues en ese caso, si hay un fichaje posterior, un traspaso posterior, pues se garantiza un tanto por ciento, un porcentaje de una hipotética venta que no ha salido a luz pública. Y si el Barcelona lo quiere respescar, pues tiene también derecho a trateo, algún tipo de opción que tampoco ha quedado excesivamente bien matizada, lo cual no parece excesivamente probable que se vaya a producir, con lo cual, pues prácticamente y definitivamente, pues es un jugador que deja al Barça después de muchos años en la Masía y de una forma totalmente gratuita, sin dejar ningún beneficio. Repito, es un caso anómalo, anómalo y poco normal que un jugador, porque un jugador que proviene de la Masía, con la divisa de la Masía y que ha jugado ya más de 50 partidos oficiales con el fútbol por Barcelona, tiene que tener una cotización de acuerdo al mercado, pero es lo que hay. Por lo demás, hay que confirmar las buenas impresiones sobre Fatih. Fatih parece que poco a poco va consiguiendo adquirir la forma. Ayer lo preservó también de la titularidad Xavi Hernández, lo mismo que el canario Pedri, porque son jugadores que se diera así entre pinzas, porque están llamados a ser jugadores clave para el año que viene. Xavi ayer repitió un eje central con Kristen Sanger y García, y la verdad es que ambos jugadores jugaron a un nivel alto. Se presume que es una buena garantía y una buena alternativa a los teóricos titulares. Ahora Ojo y Koundé, eso sí, con permiso de Piqué, ayer también salió un ratito en el segundo tiempo. Pero vamos a ver cómo evoluciona. Aquí también las bajas formas, las lesiones, las secciones, tienen mucho que ver en esta dinámica. En cualquier caso, el eje defensivo de Barça ahora sí está muy bien cubierto, tanto en calidad como en cantidad. Amigos, lo dejamos hasta aquí ahora. Esta tarde veremos un partido apasionante, una Inglaterra-Alemania. Inglaterra nunca ha ganado Alemania. Estamos hablando de féminas, en versión femenina. La final de la Champions League, que se celebrará en Wembley, ante 87.000 espectadores. Una cantidad inferior, pero por poco, al récord de asistencia de un partido femenino que ostenta el Camp Nou con algo más de 91.000 personas que cumplimentó el año pasado. En fin, veremos un gran partido. Las chicas al poder. El fútbol femenino está en auge y el partido realmente, con la señal de televisión, lo verán, lo veremos muchos miles, millones de espectadores. Mañana lo comentamos, si os parece. Amigos, buenas tardes. Adiós.